No faltaba más. Columna de Luis Guillermo Vélez Álvarez. No quiero minimizar la importancia de esta carta diciendo, por ejemplo, que se trata de una arrepentida más. Sin duda es significativo que lo de la adicción de Gustavo Francisco, señalada hace tiempo por Ingrid Betancourt, es insinuada por él mismo en su autobiografía. Deje de ser un secreto a voces y se ha sacado la luz pública por su escudera mayor. Sin embargo, la señora Duzán insiste en creer y hacernos creer que Gustavo Francisco es un socialdemócrata bien intencionado, afectado en su desempeño por su adicción a las drogas. Pues no, señora Duzán, las cosas no son así. Permítame, se la refresco. Primero, en su autobiografía, que al parecer ni usted ni ninguno de los arrepentidos se tomó el trabajo de leer, Gustavo Francisco se declara enemigo del capitalismo cuyo fundamento es la propiedad privada. Segundo, Gustavo Francisco y todos los partidos del pacto son miembros del foro de Sao Paulo, cuyo proyecto es acabar el capitalismo y la implantación del socialismo en América Latina. Tercero, la adicción de Gustavo Francisco es ilegítima por su financiación con dinero no registrado en las cuentas de campaña. La bicoca de 15 mil millones procedentes en parte del narcotráfico. Cuarto, Gustavo Francisco es amigo declarado de las dictadoras de Cuba, Venezuela y Nicaragua y, como si fuera poco, resultó altisemita y partidario de Putin en su agresión a Ucrania. Quinto, todas las reformas que impulsa Gustavo Petro expropian el ahorro y los recursos privados y acaba con libertades económicas. Se han utilizado todos los recursos de la corrupción y gentilismo para sacarlas adelante. De manera pues, señora Dussan, ¿qué problema no el de un pobre adicto merecedor de indulgencia y comprensión? Faltaba más.